527, pa, pa, 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 ¿Por qué no te pegas que esto va rodando? Si notas algo de tu aquí va despegando, ando buscando quién me defenga y si intentas parar me tendrás que parar la hernia imposible, pero de mente en el micrófono que va, viene en el control con la gran puta raza en la gran puta casa, mira quien mata, directo en la caborra, imagina quién es, perro de mente, directo al manicomio, ¿Quieres bailar este vals? Pues baila, baila este vals porque te mata, ven, ¿qué es? Este es tu camino, este si no quieres caer aquí va el 527 y no importa ninguna sucia, te llenan porque quieran o no quieran, ya están en mi guerra, pa, 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 te voy liquidando y pa, 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 te voy sacando toma algo de estos pequeños cabrón, pues en 527 aquí ya llegó, este es el gran producto perro al mando con la bomba explotando con la etnia eliminando, acabando con todo de un hue puta baldon y llego disparando ¡Oh! 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 de la etnia en explosión cerebral estallar a mi cabeza pero esto no es normal aquel hidro que atraviesce de la muerte el umbral el balazo fue mortal etnia ya está en su puta puta casa etnia ya está en sus putros putos autos etnia ya está en sus putros putos fiestos etnia suena en las putas calles yo crecí aquí en el ghetto en medio de perrasazos estoy acostumbrado a escuchar mucho balazo nuestro entorno ha girado alrededor del dinero olvidaron sus valores la monedra fue primero hardcore de las cruces con un aire bandolero cerra de lo que está para ti crecer guerrero etnia etnia micrófono de acero somos los disajosos los que pesamos de cero etnia ya está en su putro puto ambiente etnia ya está en tu putra putamente etnia ya está en sus putras putas gravas cebra está en violenta trama desde las putras cruces va directo en el 5007 nace este concierto el gordo de la peña ya apodera este lugar dispara tu cabeza con un vecino sin iguales pibica hijo y puta de la selva callejera atrápala ya en tu mente no será pasajera vivimos en el ghetto y es allá donde la parchamos contamos nuestras dimensias y lo que pasamos es mínima es pesita no apta para todos música agresiva eso es de todo nodo nadie sabe con la sed que otro vive esos criminales tu mente los percibe camino y camino y a diario yo observo demasiadas cosas que a veces no me resumo de la lucha y a diario donde hay necesidad me sigo la puta madre de barbaridad con el arma en la mano para poder sobrevivir el juega con la voz para tener un porvenir su desde las putas cruces va directo en el 527 nace este concierto hey si aquí estoy poco voy a decir pues abarca mucho la palabra sobrevivir parece que eso es lo que quieren para mi que garantía existe para ti sigo oyendo viendo hasta sintiendo lo que esta pasando ya me esta en lo que siento que sigo vivo y cada dia estoy mejor la vida me enseña aprendo de lo peor la calle es una escuela cada dia aprendo de ella para bien o para mal hasta el dia que fuera la ciudad me atrapo encontre mucha gente que como yo en ella vivio sintio en carne propia lo que ella es muchas cosas malas hicimos tal vez pero tuve que hacer dolor hey tenia salida o me matan a mi o salvo mi vida no me digan nada que esperan ya no te querian transmitio desde aqui el 527 cox desde aqui taladra a su mente 527 va va 527 va va 527 va va 527 aquí llego el maricón cebra va 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 atacva va va el cordobal va va boycott va 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 boss va 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 caribán va va perro de mente como siempre va 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 va